Ok, tome asiento, cliente. Estamos completamente listos para el Roblox peluquero. ¡Chas! Y mientras se juega al Fortnite. O sea... Qué entretenido el video. ¿Tengo una idea? ¡Hey! ¿Qué tal, amigueros? ¡No se puede usar eso! ¡Jurred! ¡Jurred! ¡Toméntela! ¿Todo lo que me acaba con este botón? ¡Bye! Chicos, voy a hacer la intro. ¡Hey, qué tal, amigueros! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Era re falso el grito El rolido Cirujano cututirulu Eso en próximas ediciones, obviamente Thiago, ¿estás listo para ser operado por mí? Ok, Thiago, tenés que elegir tu skin ¿Con qué skin vas a jugar? Porque va a ser un directo Aprovechado el error de este video Hice una pausa porque estaba muy cansada De verdad Así es Robles Abrió un nuevo canal en el que pueden ir a seguirlo Y él estará haciendo directos completamente diarios Tienen que entrar a mixer.com barra robles jaja A los 100.000 seguidores estará haciendo un sorteo Por mi parte ya participé con mi marido Porque quiero ganarme una Play 4 para jugar Fortnite con mis primos Me estaba acá aburrida en el estrado Y me puse a calcular cuánto puede tardar un humano promedio En seguirlo en su cuenta de mixer Y no se tarda absolutamente nada Señoras y señores Así que si no lo hacen Les voy a quitar sus casas y pertenencias Ratas Va a ser un video distinto Es decir Que yo le voy a estar cortando el pelo a él Mientras él juega Fortnite Esta skin con este coso Con este coso y con este coso ¿Esta skin vas a usar? Sí, pero me voy a cambiar de paracaída ¿Vos crees que podés ganar? Sí Ah, por cierto Tienes estos auriculares Porque no le puedo cortar el pelo Si tiene puesto los otros auriculares Así que tengo que ponerle Esos chiquititos Que son bastante disimulados Y que yo puedo Arre ¿Vos te tenés confianza Y crees que podés ganar una partida Mientras yo te corte el pelo? Sí ¿Sí? Sí Te voy a hacer una apuesta Vale La apuesta va a ser Comprarme el pase Va por ahí la apuesta Si ganas una partida Mientras yo te estoy cortando el pelo Te voy a cargar Trece mil pagos Vamos a empezar Ahora Ya quería empezar Ok Y otra cosa Ustedes Péganle un pedazo de like a este video Para darme poder a mí Y yo poderle cortar bien el pelo Porque creo que tiene el pelo Igual de largo Que la última vez Que hice el Rollins peluquero ¿No? O más largo Más corto Agarra ¡Gala play! Ok Yo ahora tengo que empezar A preparar todo Me tengo todo preparado ¡Vamos! ¡Nos trece mil pagos, guacho! Es que ahora Me vine más preparado Que nada O sea, miren esto Miren esto Se vino con tijera Con peine Con una mini tijera Y con esto No sé por qué Y con una mini tijera Tengo Primero que tengo Hacer las pinzas Para sostener Todo esto es de mi abuela ¿Eh? Copyright Abuelil Estos son pinzas Para sostener el pelo Acá tengo un peine también Para cuando lo esté cortando Este es para sacar cantidad de pelo Es una tijera Para sacar cantidad de pelo Porque obviamente Con la tijera De desmechar Esta es la tijera Para que el pelo Quede bien En la terminación Y si yo Tengo que cortar en cantidad Tengo que cortar con esta tijera No con esta Y después un cepillo Para sacarle el pelo Así Si yo hago una partida Así Va a ser un reto Para él Porque primero Que no tiene auriculares Gamer Tiene un auriculares De celular Solamente está Quitando el sonido ¿Y eso? ¿Qué pasa? ¿Eso cosa de metal? Y otra cosa Que le voy a estar cortando el pelo Es decir que va a aumentar La dificultad Ah, Tiago Sí Me olvidé de ponerme esto Qué peluquero de mierda Si yo hago una partida Guardate de los 3.000 pavos A ver Vamos a ponerte una cosa de Doki Bien, perfecto Ahora sí Te tengo que poner esto Yo Para eso Esto era para el chiste Solamente Espera ¿Qué estás haciendo, Tiago? Te estás polverizando a todos Espera, Tiago Tenés que dejar de jugar un segundo No puedo Un conejo Arre A ver Se conviene el competazo de 150 algo O sea, el tesorre Perfecta esta partida Sácate los auriculares rápido No puedo ¿Me tengo que poner esto? No puedo Tengo que escuchar Si me viene o no Y voy 4 kilos No la quiero cagar A los 15.000 pavos Pero espera Pero No Espera Espera Eso Pero creo que tiene mucha Mucha Calor ¿Moriste? Sí Ok, no empiezas otra No Así Me compro el pase Me compro la cuerva Es así Y sacas la mano por abajo Y sacas la mano por ahí Ahí, perfecto Para mí va a estar complicado Mientras me cortan el pelo Mientras juego Mientras tanto de ganar Para los 13.000 pavos 13.000 pavos Me compro el pase Y me compro la cuerva Y después ahorro Y después ahorro para el otro pase O para otra esquina buena Ah, ya lo tenía replaneado el chulo Me tengo que encontrar la franja del pelo Que es lo más importante Para cortar el pelo Es la franja Y es muy complicado Encontrar la franja de este chico Franja Franja La llamaban Voy de vuelta a sociedad Porque Ay, no No me manches Esta chica viene a sociedad Sos una hija de pe... El mini tipo de... Hola, señora Adiós, señora vaquera A vos no te cortan el pelo Bueno, creo que encontré la franja ¿Qué me hice para encontrar la franja en 2017? Oh my God ¿Viste eso, Tommy? Ay, Dios Ok, va a estar complicado esto Porque No es lo mismo que antes la franja Oh my God Oh my God Ok, creo que te hago la satra y jardeando Para ganar los 13.000 pagos Así que La debe estar viviendo duramente Ok La estoy pasando muy mal Es lo único que quiero comentar Aguantá ¿Quién sos? ¿A quién te comiste? Amojojojo Amojojojo Ok, tengo la franja Deleteatres Tengo la franja Y cuando encuentro la franja Significa que voy a empezar a cortar el pelo ¿Ok? Te quita raíz Pelotudo Te quita raíz Agarra Pero ¿Qué carajo? Tiago, va a 7 kills Ay, what the fuck No, creo que se lo tomó muy en serio Esto de que quiere los 13.000 pagos Porque es increíble Tiago, va a 7 kills Y yo me comí 7 bondiolas Oh, mirá a este chaval Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá ¿Me ves? Te veo, te veo, te veo Te veo, te veo Ay, se quito ¿Se comió? No li, yo no hay La roca peluda ¿Qué carajo? Creo que es un botardo Matalo ¡Tres 60! ¿Era un botardo? Era un botardo Me pego en el espacio Ok, yo voy a empezar a proceder a cortar, eh Voy a hacer kills Oh my god ¿Cómo vas ahí? ¡Au! ¡Vas 9 kills! Pero qué re carajo Ay, Dios No me lo puedo creer Que tenga tanta suerte Para que no le pude con el mei Por favor Oh, 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 oh ¿De verdad no estaba grabando? Fuf, 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 fuf Voy a 11 kills, boludo No puedo El árbol de mierda ¿Vas a 11 kills? Ah, te lo estás tomando re en serio, pendejo Ay, what the fuck ¿Te lees fogata? No, pero tengo venda y escudo ¿Qué carajo? En una te vas a tener que sacar los lentes Ok, si ganás estas Si ganás estas, dejás de jugar Porque necesito concentrarme en cortarte el pelo Sí, 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 pero Ok, quiero que Thiago me está tapando el culo Y quiero que va a ganar Porque le quedan 3 y va 2 kills 12 ¿Encajate las vendas? Sí, pero es verdad que te quiero la razón, amor Ahí tenés los cubitos No, no, pero tengo que ponerme la venda Porque si no me pongo venda, mero, me muero No es tan fácil Uy, te corre la zona, es verdad Quedan 2, se murió uno más Te quedan 2, eh Ay, creo que Creo que perdí la apuesta Ok, voy a dejar de cortar Voy a dejar de cortar Y voy a mirar la partida Porque necesito cortarle exclusivo Se juega forma y no puedo cortarle bien el pelo Es que terminaste con 200 de vida Y tenías 30 ¿Te das cuenta? Sí A ver, yo que vos Uy, ahí tenés uno, eh Agarría Sí ¿Yo qué vos esperaría? Porque incluso se está pegando con el loco Sí, sí, sí Me voy a quedar acá Total, nadie me puede matar Este no me ve Y el conejo por ahí me ve Pero no El otro está arriba, ¿no? Sí, el otro está ahí arriba ¡Sí, Tiago! Te queda uno para las 14 kills Como para no dejar de cortarle el pelo, ¿no? ¡Uy! ¡Dios santo de la madre! Se le van a terminar los misiles a él Que vos no tenés tantos materiales ¿Voy a quedar quieto? ¿Cuántos misiles va a tener? ¿Y si va a lutear lo del conejo? No, porque estaba en la mitad por encima. Ah, ya quedó afuera. Por lo menos creo que son. ¿Cuántos misiles tiene ese chaval, boludo? No sé. Pero guardo que no tiene más materiales. ¡Oh, qué carajo! ¡Sí, tía, no! ¡Boludo, qué carajo! Cargamos los 13.000 pavos. ¡Yujuu! Estoy más feliz que nunca. Se me complicaba cortarte el pelo porque tenías los lentes y no podía pasar la máquina así por acá. ¿Espera que me compre el pase y la cuerda? Y en el día de hoy los chicos de Pepe Verás les informan que Tiago ganó una apuesta a un youtuber de Argentina y obtuvo 13.500 pavos en el famoso juego Fornia. ¿Qué tienes para decir, señor? Que soy un puto amo y gracias por los 4.587.000 pavos. Y como ya escucharon, suscríbanse al canal. Yo la apuesta la dije porque, no sé, supuse que no iba a poder ganar porque... O sea, yo le tenía fe, pero estando que no es su computadora, que tenía los auriculares del celular, que no podés sonidear, no escuchás muy bien el juego... y encima con yo cortándole el pelo en quien es. O sea... ¿Quién te conoce, tifú? ¿Qué tienes para opinar al respecto? Que soy un puto amo y me encanta. ¿Y después hacemos otro reto? ¿Sabes cuál es el reto? El reto es... Si yo mato a uno... 100 pesos. ¿Por qué si me lo de un video me caigo, boludo? Por cada kill, 2.000 pavos. Es decir que si darías 14 kills... Serían... 28.000 pavos. Dale, vamos. Pero para ahora no. ¡Esto se caló para otro video! ¡Esto se caló para otro video! Tengo a la cuerva... Tengo como 3 kills más... Y también tengo... Amo mi vida. Y eso es... Que estoy más cerca de ganar la Tomás. Porque me hice 14 kills ya la segunda partida. Y él gastó... ¿Cuántos pavos? ¡13.000 pavos! Ay, creo que... Ay, creo que está bien, ¿eh? Y ahora voy a poder ir más rápido, efectivamente. Va a ser más efectivo el peluquero. Hace tanto que no me pasó un milagro. Hace tanto que no me pasó un milagro. Yo necesito más que sólo una condición. Yo necesito un condicionador. Si las cosas salen mal, lo tengo que pelar. Entonces... Le voy a cortar con esta chiquitita. Hasta que después me asegure de que el pelo quedó bien. Y le voy a cortar con una menos. Así le queda mejor. Más cututrulu. Mírame, bebé. Esto es absolutamente todo lo que tengo que sacar. Todo esto. Mirá esto. ¿Lo ves? Todo esto. Todo esto. Eso en el video muría desconcentrado mucho. Mirá para allá porque te tengo que enfocar la cámara cuando te corto. ¿Cómo dice? No sé. Yo jugué y jugué y le iba a matar. Creo que soy el único peluquero que corta así. No, colita se va a la mierda. Se fue. Ay no, se fue. No, espera, para, para que le estoy agregando lo de tacha y está quedando fenomenal. Ay no, se fue. Espera. No, espera. Pasé para abajo. O sea que si hago 9 kills, le vas a dar... 9000 pavos. Espera, espera. Espera, espera. Soy libre. Espera, no, yo te traigo el espejo. Tenés que mirarte acá. Soy libre. Tenés que mirarte acá. Ey, le quedó re bien. Es en este momento que él sabía que él se cagó. ¿Usted aprueba a su peluquero? ¿O no la aprueba? Bueno, Tiago, despedí el video por mí. Espero que le haya gustado este video. ¡Esperate! Tengo una meta de likes. ¿Qué meta de likes? Gente, ya saben, ya lo dijo Tiago. Nosotros nos estamos viendo... ¡150.000 likes! Así ganamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Nosotros nos vemos. Así que se pueden suscribir para tener el video con sus usuarios. Más videos pueden seguir las redes sociales que se las dejo por acá. Y van a tener en la descripción también. ¡Tiene el super color peluquero cirujano! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Cuidense, chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.